Vamos a comenzar a realizar nuestra receta casera de fondant. Una receta que es muy sencilla y que tiene muy buen resultado. Y para esto tenemos que tamizar nuestra azúcar glas. Entonces vamos a buscar un recipiente que sea suficientemente amplio y con un colador o con un tamiz, tranquilamente vamos a hacer este trabajo de tamizar por lo menos dos veces nuestra azúcar glas. Colocamos una parte primero. Tamizamos de esta forma, nosotros vamos a obtener un fondant mucho más liso que no tenga ningún tipo de grumo. Agregamos nuestra última parte. Y con la misma cuchara terminamos de incorporar todas esas pequeñas pelotitas que quedan a veces del azúcar. Voy a volcar de nuevo la preparación y vamos a volver a tamizar entonces. Ya en esta segunda vez vamos a obtener un grano mucho más fino y aireado de nuestro azúcar glas. Azúcar glas, azúcar impalpable, azúcar talco. De acuerdo al país donde te encuentres la vas a encontrar con diferentes nombres pero es la más fina que vamos a utilizar. Una vez que terminamos entonces de tamizar nuestra azúcar la vamos a reservar por un lado y lo que voy a hacer simplemente en otro recipiente que esté limpio es agregar el agua y en el agua vamos a hidratar nuestra gelatina sin sabor. Siempre agregamos la gelatina en forma de lluvia para evitar que se formen grumos y una vez que terminamos de agregar toda nuestra gelatina la reservamos también por un lado para que esto se vaya hidratando de a poco y con nuestra manteca vegetal o margarina busquen alguna que sea lo más blanca posible para que no altere el color de nuestro fondant. Lo vamos a llevar a microondas en tandas de 20 segundos o 30 segundos hasta que esté disuelto por completo. Retiramos y los primeros 30 segundos van a notar que la vegetalina o la manteca vegetal apenas comenzó a derretirse así que vamos a llevar otros 30 segundos más hasta que esté completamente disuelto. Por otro lado ya tenemos nuestra gelatina que está bien hidratada así que ni bien saquemos la vegetalina del microondas vamos a calentar nuestra gelatina para que se termine de hidratar y de disolver por completo. Recuerden que yo estoy trabajando con un microondas pero tranquilamente todos estos pasos los pueden hacer a una cacerola con agua a baño maría. La gelatina como es muy sensible a la temperatura les recomiendo siempre que lo hagan de a 15 segundos. De esta forma nosotros no vamos a quemar nuestra gelatina porque cuando pasamos aproximadamente unos 40 grados la gelatina comienza a perder entonces sus propiedades. van a ver que la primera vez ya comenzó un poco a disolverse pero todavía tiene algunos grumitos entonces simplemente vamos a colocarlos por unos 15 segundos más. Acá tenemos entonces nuestra manteca vegetal ven que está bien líquida así que este es el punto que nosotros vamos a tener que incorporar en nuestra preparación. tenemos por acá nuestra gelatina que ya está bien disuelta una vez que tenemos la gelatina bien disuelta vamos a incorporar entonces la manteca vegetal y mezclamos muy bien para que se integre perfectamente no es necesario batir yo estoy utilizando un batidor de varillas simplemente porque me resulta mucho más práctico una vez que terminamos de incorporar vamos a agregar por acá tengo glucosa si tienen una glucosa que es muy dura tranquilamente la pueden calentar también unos segundos al microondas para que sea mucho más fácil de integrar y por acá tengo glicerina que esto lo vas a agregar si solamente en tu país hay un clima normal un clima que no sea demasiado húmedo si es muy húmedo este paso tranquilamente lo podés obviar o achicar la cantidad una vez que lo agregamos simplemente seguimos mezclando y por último para que nuestro fondant tenga un rico sabor vamos a perfumar con alguna esencia artificial que sea incolora si en este caso estoy utilizando esencia de banana esto lo reservamos por acá voy a traer mi bowl anterior donde tenía el azúcar y voy a separar un cuarto de azúcar al que le voy a agregar el CMC y ahora vamos a mezclar perfectamente una vez que ya lo tenemos bien integrado vamos a volcar entonces nuestra azúcar con CMC a la preparación anterior mezclamos hasta que tengamos una preparación bien homogénea en este paso vas a ver que se vuelve como si fuese un glacé un poco más elástico y es el punto que nosotros tenemos que tener para evitar todo grumo a futuro si ven el punto que tiene es bien elástico así que esto es lo que estamos buscando una vez que tenemos la preparación lista vamos a traer entonces un tapete de silicona esto es lo mejor para poder empezar a incorporar toda nuestra azúcar lo que voy a hacer simplemente es empezar a amasar así que vamos a volcar nuestra azúcar glas en el centro hacemos un hueco y volcamos la preparación en el centro acá se pueden ayudar también con una espátula para poder aprovechar al máximo todo lo que teníamos preparado lo que empezamos a hacer ahora es amasar yo lo que hago siempre es primero con la espátula ir llevando todo el azúcar al centro porque si metemos la mano ahora vamos a hacer un enchastre entonces con la misma espátula o con un cornet si quieren también van a ir haciendo este movimiento como ir integrando de a poco van a ir viendo que todo va a ir siendo absorbido por nuestra masa o como yo le digo la masa madre y siempre es conveniente que tengamos un poco de azúcar extra y un poquito de agua extra porque de acuerdo al clima puede variar es decir la receta tiene y acepta pequeños cambios entonces si ves que en este paso el fondante va quedando demasiado duro tranquilamente te puedes humedecer un poco las manos y continúas amasando en cambio si ves que está demasiado blando puedes agregar un poco más de azúcar glas en este paso cuando ya con la espátula se vuelve un poco más duro simplemente retiramos y empezamos con la mano si quieren se pueden poner un guante también pero la verdad que a mí me gusta sentir siempre que tengamos las manos bien limpias ir sintiendo la humedad de la masa tengan en cuenta que esto no es como si estuviésemos haciendo pan simplemente tenemos que ir haciendo que el azúcar glas sea absorbido entonces es más que nada ir como haciendo presión si esto lo quieren hacer directamente sobre la mesada también lo pueden hacer sin ningún problema pero a mí me gusta trabajar sobre algo antiadherente porque la primer parte siempre se suele pegar un poco hasta qué punto nosotros vamos a seguir amasando e integrando el azúcar hasta que no se nos pegue para nada en las manos puede pasar de que no sea necesario que incorporemos todo el azúcar como puede ser que también necesite un poco más eso lo van a ir regulando siempre de acuerdo a la necesidad y al clima de cada uno una vez entonces que nosotros terminamos ya de incorporar toda nuestra azúcar van a ver que nos va a quedar un fondant mucho más suave más liso y si vemos que todavía se pega un poco con las manos simplemente tenemos un poquito de azúcar extra que agregamos siempre azúcar que esté tamizada por favor desparramamos muy bien sobre nuestra superficie si queda algún grumito simplemente con la mano lo apretamos desparramamos muy bien nuestra azúcar y entonces terminamos de amasar retiramos entonces ya nuestro tapete ya como pueden ver no se pega prácticamente sobre nuestra mesada y solamente ahora nos queda amasar por uno o dos minutos más para poder activar muy bien el cemesé que tiene cuando terminamos entonces ya de amasar este va a ser el resultado que nos va a quedar de nuestro fondant vean que queda bien liso bien suave y nos va a servir para que nosotros podamos forrar todos nuestros pasteles con fondant e incluso también para hacer pequeños modelados que nos va a quedar